Saludos, saludos Por el éxito de escucha Y ahora quema el pedazo Y ahora quema el pedazo Por favor, por favor Por favor, me haces de minare Por Ricardo Lino Eh, pero no se hace Eh, toma, toma Que bien chicas ¿Cómo te viste? Por favor, para el video Para el video Si Que bien chicas